Y este pronunciamiento de Hugo Tolentino, usted está rodeado de tontos y locas. Y eso es un caso cerrado, y fíjense qué parejita le tengo aquí yo a ustedes, a la prensa nacional. Al doctor Hugo Tolentino, Hugo Tolentino dice que no solamente es un valor para nuestro Partido Revolucionario Dominicano, sino para el país. Un hombre que prestigia la sociedad dominicana y que nosotros como presidente del partido, de manera particular nos sentimos orgullosos. Y al compañero Nenei Cabrera, un dirigente que obviamente ha demostrado su capacidad, que ha demostrado su entrega y su lealtad al Partido Revolucionario Dominicano. Y que esas diferencias, esas situaciones que se dieron, ya son cosas del pasado. Estamos aquí precisamente para reafirmar nuestro compromiso de unidad, para reafirmar nuestro compromiso, sobre todo en este proceso con nuestros candidatas y candidatos. Ha dicho que el gobierno está haciendo uso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas. Y no solamente el gobierno central, sino también que muchos ayuntamientos, en los cuales también está presidido por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, que es evidente el uso y abuso de los recursos del Estado por parte del gobierno. Lo hemos denunciado. Él se le envió el documento, como se le envió a todos los compañeros que están aquí presentes. Él le envió el documento firmado, aprobando el documento como que fuera considerado también para su firma. Bueno, tenía quizás otras obligaciones y por eso no está aquí con nosotros. Se invita hasta el compañero que realiza su labor directamente con el pueblo, en consonancia con lo que son las aspiraciones del PRD, del compromiso que tenemos con la gente. A que también apoyen este documento y que todos unidos salgamos a la calle a decirle que está bueno ya de este proceso. Lo único que se refleja evidentemente es un crecimiento en la delincuencia, en el narcotráfico, en la violencia, en el desempleo, en el costo de la vida, en la falta de una salud adecuada, como lo señala el documento. En la falta de una educación de calidad al pueblo dominicano. ¿Qué es el número de senadores actualmente? La contabilidad de Fernández va a tener que revisarla, porque él varía de acuerdo a los viajes que da. Ya sumó Dajabón a su lista de provincia de Canadá. Nosotros estamos trabajando fuerte en las 32 provincias del país. Y es evidente que en muchas provincias estamos muy por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Y es evidente también que nosotros vamos a implementar la propuesta de avanzar en el 10 para triunfar en el 2012.